¿Qué es el posicionamiento político de los jóvenes reconocidos en la minga suroccidente en el marco de la minga humanitaria, política y social por la defensa de la vida, el territorio y la paz total e integral de los pueblos? El posicionamiento como jóvenes en el tema referente al tema de paz es que estamos prestos a la construcción, pero más que prestos, sí queremos que estos acuerdos caminarlos desde las bases, con las comunidades, desde donde se siente que hemos sido vulnerados, no solo los jóvenes, sino todas las comunidades que están en los territorios. Y es eso, que estamos prestos a todo el tema, a la creación de las rutas que lleven a nuestros territorios a vivir en paz y en armonía. Como jóvenes hoy reconocidos en la minga del suroccidente colombiano, han venido liderando importantes hechos en el ejercicio de defensa de la vida, los derechos humanos, el territorio y la paz. Además, respaldamos las apuestas que han permitido a los jóvenes del suroccidente y del país tener incidencia en algunos escenarios de movilización y acciones jurídicas en el ámbito nacional e internacional. Le hacemos el llamado a la juventud para que resista, para que siga luchando, que nosotros somos los jóvenes de hoy, somos los jóvenes del presente, somos los jóvenes que van a liderar los procesos, los jóvenes que vamos a estar al frente, de poder llevar en alto nuestra bandera de nuestra organización. Que no nos dejemos convencer por los grupos armados, que no nos dejemos convencer por ideales políticos que de pronto les lavan el cerebro, de que tenemos que mirar nuestra lucha, nuestra resistencia y reconocer nuestras raíces y nuestra identidad. A un año de elegido el actual gobierno, se evidencia la necesidad de sentarnos a dialogar sobre la verdadera búsqueda de la paz total, teniendo en cuenta que la vulneración de los derechos humanos, especialmente en la región, se ha ensañado en contra de la juventud y que la paz debe construirse también desde los territorios. Se le deja un mensaje al presidente Petro de que en un momento los jóvenes lo apoyaron y es así que él debe devolver ese mensaje, de que no se quede solo en el discurso, de que él realmente le preste atención a la juventud, de que no solamente se quede en unos papeles o que haya sido una promesa política, sino que mire realmente a la juventud que en algún momento lo apoyó y creyó en él. Aún con ese incumplimiento, nuestra voluntad de diálogo se mantuvo. Avanzamos en la Comisión Política Amplia de los Jóvenes en la Minga Sur Occidente, donde caminamos la palabra, el objetivo de aportar en la ruta del proceso de diálogos humanitarios para la vida, con perspectiva de paz, en los cuales la juventud hoy se hace presencia. Decirle a los grupos armados que realmente tengan palabra, que realmente miren las situaciones de nuestros territorios, que no solamente miren el tema económico, que ellos en un momento iniciaron con una política de defender su pueblo, pero ahora se llevaron solo en el tema económico, entonces que si se van a sentar con nosotros, que se van a sentar, que realmente cumplan la palabra y que no sean cobardes y sigan asesinando a los jóvenes. El mensaje que se deja aquí en la Minga Humanitaria es, uno, que no nos sigan matando, dos, que no nos sigan reclutando, y tres, que se respete la vida y la libertad de los jóvenes. Este posicionamiento se hace porque las autoridades competentes, el gobierno y los grupos armados están violentando a los jóvenes, estamos diciendo ya no más, no paren, estamos cansados de tantos acuerdos, de tanto hablar, de que los grupos armados nos digan nosotros defendemos, somos el ejército del pueblo, pero que en sí realmente lo que haga es violentar y matar a nuestros jóvenes.